Vivo inmaculada, ya queriendo regresar Toco madera y espero mi fin Evitando impuestos como chocolates Ya tuve mi tiempo, no lo asesoré De ti ser bueno, no quiero admitirlo Corriendo me encuentro y rígido estoy Ya no sé qué hacer, siempre pienso en ti En cada botella de alcohol te pensé